Este lunes, se desbordan las emociones y renace la ilusión en medio de la desdicha. Ahora mis hijos son mi única razón para vivir. Pero el destino prepara otro golpe. El certificado de matrimonio de Pablo con esa muchacha. Perfecto. ¿Ya puedo registrar a mis niños? Esmeralda, tu matrimonio con Pablo Martínez Negrete no existe. Todos conocerán el poder y las garras de La Gata. Este lunes a las 7.6 en Trovor Univisión. ¡Gracias!